La tenés adentro, villera de mierda, te vas a ir vos primero y si no, te espero afuera Corta Como me envidian, Coy, mandame reiki que tengo acá una villera de mierda que no para de envidiarme La tenés adentro, villera de mierda, le dijo furia a Agustina porque anteriormente pasó esto Se dice que después de eso, furia le pegó una cachetada a Agustina Después del corte, furia le pegó una cachetada a Agustina Y justamente eso no salió en la transmisión en vivo pero posiblemente salga en la gala de mañana Eso, posiblemente mañana, vamos a ver qué pasó después cuando Agustina rodeó Porque toda esta charla comenzó porque Agustina en la mesa estaba diciendo que cada uno lava su plato pero no lava todo O sea, que prácticamente cuando terminan de comer no se turnan para lavar Y ahí, aparentemente esta chica desde que entró Romina a la casa se cree, se cree Romina, se cree que puede mandar Se cree por ser una chica policía, por ser una autoridad puede mandar a la casa Y la verdad que eso a los demás participantes le cae muy mal Pero bueno, vamos a ver qué pasa en este enfrentamiento Y quién gana al final Agustina o furia Vamos a seguir, vamos a seguir esta historia Este enfrentamiento Pero mientras tanto, vamos a atacar este video Si te gustó este video, dejadme tu me gusta y suscribite Nos vemos